Señor consejero, le pregunto por cuál es el plan del Gobierno para la justicia, tanto para la salud y seguridad de su personal en su reincorporación al trabajo, como para la eficacia de su funcionamiento en un momento de claro riesgo de colapso, porque casi todos los procesos han estado paralizados durante meses, a lo cual se une ahora la escalada muy posible en la litigiosidad que se va a producir por la grave situación social y económica que sin duda vamos a vivir. Sí, señor consejero, con el espíritu que sabe que tiene este grupo de colaboración, de leal impulso y de exigencia con la actuación del Gobierno, ciertamente ayer con la viceconsejera tuve la oportunidad de discutir esto, quizá con cierta discrepancia por parte de los dos, hoy lo que haré es adoptar una posición mucho más propositiva, plantearle un plan real y ambicioso de programación de medidas en ejecución de la orden 394, de la escalada de justicia y de las competencias en materia de gestión ordinaria, de justicia y de prevención de riesgos que tiene la comunidad, para actuar en un momento tan trascendental como el que vive nuestra justicia y nuestra democracia. Usted conoce la situación y el mundo de la justicia, como yo, y sabe la situación que hemos padecido durante estos meses, la falta de adaptación de medios de protección está muy lejos de lo que debiera haber sido, durante dos meses no ha habido material, no ha habido test, pantallas faciales prácticamente como única medida, unas pantallas faciales de plástico, no estancas, unas mamparas que se han empezado a instalar, incorporado ya el personal al 70%, que se incorpora ahora al 100%, pero, dada la situación política, económica, social de Madrid y de España, dejemos esto a un lado, porque además, como esperemos a la actuación del Ministerio, estamos apañados, y lo que quiere proponerle mi grupo, le propongo, es un plan de actuación, tanto para el trabajo presencial en los juzgados, como mediante actuación telemática de la justicia para ser líderes desde Madrid y para toda España. En el ámbito presencial, medidas de protección en cuanto a accesos, control de temperatura y aforo, se las desarrollaremos, estudio de la reubicación de los puestos de trabajo, para que se cumplan las distancias mínimas obligatorias, que sabe que no se pueden cumplir, no se cumplen ni en oficina ni en sala, instalación de unas mamparas de verdad y en todos los sitios, un protocolo y servicio de limpieza, no solo a posterior y con algún positivo, sino preventivo, en sala, entre juicios, que hoy mismo que se reanudan no se está produciendo, y del papel judicial que sabe que existe y mucho. Una planificación y negociación eficiente de los turnos de trabajo, y en segundo lugar, como le decía, adecuación telemática de la Administración de Justicia, que considero clave como la mejor manera para prevenir el coronavirus y desatascar la situación de la justicia, que se puedan celebrar todas las actuaciones procesales propicias de forma telemática con garantía para el derecho de defensa. Estamos a disposición de este Gobierno para trabajar y colaborar lealmente en ese sentido y que Madrid sea puntera en esto, que Madrid Digital se ponga a hacer lo que tiene que hacer, ampliar los medios informáticos, que el expediente judicial digital esté implementado y accesible para todos los órganos y profesionales de la justicia, que se instale el software, que no puede ser que haya problemas simplemente con las licencias para que los jueces que lo han solicitado no lo tengan, evitaremos así traslados y rebrotes con cuarentenas y paralización. Esa es la mejor forma de aportar para la competitividad y que la justicia sea eficaz y rápida. Por todo ello nos tiene el Gobierno para acometer esta actuación con determinación, desde una concepción respetuosa con la justicia y desde luego con su independencia gravemente cuestionada y atacada, como sabe, en estos momentos. Muchas gracias. Gracias.